Señora Presidenta, señoría, cuando hace dos semanas discutimos, debatimos nuestra interpelación, ya planteamos que teníamos una intención, que era la de provocar un debate sobre la necesidad de regenerar la democracia y de poner este Parlamento a servicio de la ciudadanía. Y planteamos que lo hacíamos porque estábamos preocupados, muy preocupados, de que cada vez fuese mayor la distancia entre este Parlamento y la gente a la que dice representar. Y no es una invención nuestra. Tampoco hace falta ver las encuestas ni escuchar a ningún juez. Simplemente hace falta pasarse por las calles y plazas de este Estado para ver cómo hay mucha gente, demasiada gente, que hoy no se siente ni integrada ni representada en lo que dice debate. Por eso queríamos plantear claramente este debate. Y además lo hacíamos sabiendo que hay que quitar vallas y derivar tabiques, porque no somos ninguno iluso. Sabemos que el bipartidismo es un corsé. Que se intenta mantener a pesar de que cada día corresponde menos a la realidad política y social de este Estado. También sabemos que la sumisión a la troika en un modelo de Constitución Europea que cada vez quita más soberanía a los Parlamentos para darlos, para trasladarlos a entes como el Banco Central Europeo, nada democrático, tampoco ayuda a que esta democracia sea realmente una democracia avanzada. Por lo tanto, sabemos que son difíciles de romper estos corsés. Sabemos que es difícil recuperar soberanía. Pero no vamos a dejar el debate. Por eso queremos forzar ese debate para que se vea con más claridad cada vez que si no derribamos a esas vallas, que si no derribamos y hay cambios de fondo, algunos le seguirán llamando democracia, pero cada vez lo será menos en el sentido concreto de la palabra. Por eso entendemos que nuestra moción puede permitir situar sobre la mesa elementos concretos sobre los que hay que actuar. Elementos concretos son los que hay que debatir para alcanzar propuestas que sirvan realmente para que la gente, para que las ciudadanas y ciudadanas del Estado sientan realmente que este es su Parlamento y que esta es su democracia. Porque a algunos les bastará con votar cada cuatro años en un cheque en blanco que luego el representante ejecuta como quiere. A nosotros no nos basta. Porque, les repito, para nosotros eso solamente no justifica una democracia. Por eso queremos cambiar muchas cosas para que de verdad eso que a ustedes tanto les gusta hablar de democracia representativa sea realmente representativa. Porque represente realmente a quienes han votado, a quienes han decidido y han dado legitimidad. Porque la legitimidad no solamente es en el origen del voto, es fundamentalmente en el ejercicio. Y cuando mucha gente dice que no se siente representado es porque el ejercicio de la democracia no lo representa. Por eso es fundamental responder a las promesas que se realizan en una campaña electoral y algo hablábamos ayer de ello. Y hemos también querido dejar sentado en esta propuesta que el día 25 de septiembre este Parlamento funcionó con normalidad. Porque es la realidad. Porque es la realidad. Pero también porque hay que frenar ese intento, esa deriva de criminalizar a los movimientos sociales que son críticos, que son alternativos. Primero, porque es injusto. Pero segundo, porque es una irresponsabilidad. Querer convertir en golpistas a quienes piden más democracia, más relación entre representantes y representados, más participación directa de la ciudadanía en lo que realmente se debate y que les pueda afectar a sus vidas. Por eso, en lugar de criminalizar, lo que hay es que abrir las puertas de este Parlamento, no solamente en el día de puertas abiertas, sino fundamentalmente buscar y abrir causas de participación para que la ciudadanía pueda participar directamente realmente en las causas que le afectan. Por eso, nuestra moción intenta provocar ese debate. Y no en el vacío. Intenta provocarlo aquí y ahora con propuestas que la gente hoy, entendemos, está demandando. De una democracia más avanzada y de una democracia que no tenga que mirar al Banco Central Europeo para ver lo que se decide. Por eso creemos que es el momento de este debate. Creemos que es el momento de ese debate avanzado que sabemos y que creemos se puede dar. No es una utopía pensar en una democracia donde la ciudadana sienta realmente que el Parlamento es donde se debaten cosas y pueda participar en esos debates. De manera que vota cada cuatro años, pero luego hace un ejercicio responsable también de participación durante todo el periodo de la legislatura. Incluso con la posibilidad de revocar aquel cargo público que no cumpla en el ejercicio de su responsabilidad. No es nada nuevo. Está inventado en otros sitios. Bien, pues desde nuestra propuesta hemos recibido dos enmiendas. Una presentada por el Partido Socialista Obrero Español, que agradecemos, porque evidentemente plantea cosas con las que coincidimos y que serán objeto, deben de ser objeto de este debate. Y también otra enmienda del Partido Popular, una enmienda que abre una puerta, que abre un portillo, diría yo, que puede ser pequeño, que puede ser quizás que tenga alguna trampa, pero que plantea un reto. Que plantea un reto que también planteaba la ministra hace dos semanas, hay que reconocerlo, la vicepresidenta. Pues bien, nosotros estamos en reto. Estamos en reto de plantear en esta Cámara una alternativa consecuente, sólida, de lo que tiene que ser una democracia avanzada, una democracia del siglo XXI, una democracia representativa, realmente que represente a quien se sienta representado. Y por eso lo hacemos desde intentar poner este Parlamento al servicio de la ciudadanía. Y es evidente que el debate hay que hacerlo en esta Cámara, pero también con gente que desde la sociedad civil quiere participar en el debate, porque tiene ese derecho a participar desde la sociedad civil en el debate de cómo construir, cómo perfeccionar esta democracia. Por lo tanto, vamos a participar y vamos a abrir esa puerta realmente para intentar demostrar que es posible que la ciudadanía se sienta dueña de su presente y sobre todo pueda participar en las decisiones que la atañen a su futuro de una forma concreta, habiendo causas de participación que, repito, conecten al representante con el representado de una forma más concreta y más directa que ocurre en la actualidad. Y que no sea solamente votar cada cuatro años, lo que le llamen democracia, porque les repito que eso solo no es democracia. Por lo tanto, vamos a aceptar este reto. Y esta Cámara, si se aprueba finalmente la moción que hoy se apruebe, asumirá una irresponsabilidad. Sabemos que la enmienda no tiene fecha, no somos ilusos, pero también tampoco lo saben ustedes. Tampoco lo saben ustedes. Si lo que solamente pretenden es hoy evitar un mal titular, se equivocarían, porque vamos a ser consecuentes. Vamos a trabajar y vamos a evitar que esto se olvide. Por lo tanto, nuestro reto que hoy aquí asumimos, exigirá también pedirle cuenta a quienes hoy voten a favor de abrir esta puerta, este portillo, para que este Parlamento mire hacia afuera, mire hacia adentro y seamos capaces de situar un Parlamento a servicio de la ciudadanía. Muchas gracias.